El día de hoy me encuentro en la Comunidad de la Cruz, justamente en el terreno donde se va a construir la Escuela Primaria Juan Álvarez. ¿Quieres saber todos los detalles? No se despeguen. La Escuela Juan Álvarez ya tiene fecha de construcción. Según las autoridades correspondientes, se hicieron los estudios geofísicos y la mecánica de suelo. A sí mismo, en SICOM, dieron inicio a la elaboración del proyecto ejecutivo, cuyo expediente está siendo integrado para su respectiva licitación y posterior contratación. Se estima que la obra pudiera dar comienzo a finales del mes de mayo o a principios del mes de junio del 2024. Por su parte, los padres de familia en la comunidad nos dijeron lo siguiente. Lo que yo sé es que se había hecho un convenio con el Comité de Padres de Familia y se había hecho ese convenio y se quedó en que les iban a dar un tiempo. O sea, ¿les empezaban los trámites que ya empezaron? ¿Ya midieron todo lo que es el renaje, lo que es el alumbrado y eso? No. Pues yo tenía entendido que ahorita ya en los últimos de mayo iban a empezar. En los últimos de mayo. Porque sí, ya va bien avanzado. Ahorita está en el proyecto ejecutivo ya lo de presupuestos de aulas y todo eso. Baños, oficinas, y si se va a hacer barda y todo eso. Y entonces ya vendría el proyecto de las empresas a las que participan para ver qué empresa es la que se va a quedar a cargo de... Nos dieron una fecha aproximada en mayo para que salga el proyecto ejecutivo y todo ya con lo de las empresas que te estoy diciendo para la construcción y todo eso. Mientras tanto, los niños de la cruz seguirán tomando clases en el Templo de la Comunidad, afortunadamente ya, con la esperanza de aulas dignas para su desarrollo. Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa Tu Voz.